Controles de optimización Doppler Color Resona i9 de Mindray Tutorial de operación Para poder optimizar la imagen en modo Doppler Color Resona i9 cuenta con los siguientes controles y parámetros. Seleccione transductor y preset adecuado. Oprima la perilla C en el panel de control. Para modificar el tamaño de la caja de registro oprime la tecla C y con el trackball cambie al tamaño deseado. Para fijar oprima nuevamente C. Ajuste la ganancia con la perilla de activación de Doppler Color. Para una optimización rápida de la ganancia y ángulo de registro oprima la tecla iTouch. En la parte inferior de la pantalla táctil encontrará diferentes parámetros de optimización que podrá modificar con las perillas. Con calidad de imagen podrá seleccionar la frecuencia más adecuada. Modificar la angulación de la caja de registro. Cambiar la escala o PRF. Cambiar filtro de pared. Oprima la perilla para activar persistencia y cambiar la resolución temporal al registro de flujo. Modificar la suavidad de registro. Tamaño de paquete para incrementar el número de pulsos enviados para estimar la velocidad de flujo y aumentar la sensibilidad de Doppler. Recordando que un número elevado afectará el frame rate. Línea base. Prioridad para ajustar niveles de visualización de color y escala de grises. En la pantalla táctil puede activar la imagen dual en tiempo real. Flujo vidriado o Glazing Flow. Para activar la función de visualización de apariencia 3D del flujo. Que además permite ver de manera más sencilla los vasos ya que mejora la ganancia y persistencia. Para un seguimiento automático del vaso y optimización de la angulación del ROI. Active seguimiento inteligente. HR Flow le ayudará a detectar con mayor sensibilidad vasos pequeños o de flujo lento. Invertir la dirección de registro de Doppler Color presionando la opción invertir. Deslizar su dedo de derecha a izquierda para cambiar a la siguiente pantalla de parámetros de optimización. Aquí podrá seleccionar densidad de línea para definir la resolución de pixeles en la imagen. Estado de flujo para indicar si es vaso con flujo de alta, media o baja velocidad. Para reducir el sector de registro de imagen y Doppler seleccione ancho BC. Puede modificar el mapa de color Doppler oprimiendo esa opción y seleccionando el mapa de su agrado. Para volver a modo B oprime la perilla D. Para trabajar con el modo Doppler de poder oprime el control PD en el panel de control. Para modificar el tamaño de la caja de registro oprime la tecla Z y con el trackball cambien el tamaño deseado. Para fijar oprima nuevamente. Ajuste la ganancia de la perilla de activación de Doppler Color. Para una optimización rápida de la ganancia y ángulo de registro oprime la tecla Eye Touch. En la parte inferior de la pantalla táctil encontrará diferentes parámetros de optimización que podrá modificar con las perillas. En la pantalla táctil puede activar y desactivar la imagen dual en tiempo real. Flujo vidriado o Glazing Flow. Para activar la función de visualización de apariencia 3D del flujo que además permite ver de manera más sencilla los vasos ya que mejora la ganancia y persistencia. Puede modificar el mapa de color de Doppler oprimiendo esa opción y seleccionando el mapa de su agrado. Para volver a modo B oprima la perilla B. Ahora puedes optimizar el modo Doppler de color y Doppler de poder en Resona i9 para obtener el mejor rendimiento en imágenes vasculares.